Esta es la generación buena de México, la sub-21 de México trae a Santi Muñoz en la delantera, a Efraín Álvarez en el medio campo, a Víctor Guzmán en la defensa central, y de hecho, de hecho ya están en las semifinales. Ah, ¿ya acabó? ¿Los golearon 4-1? ¿Los golearon 4-1? DMX, declaraciones, bomba del presidente del Atlético de Madrid sobre nuestro fútbol mexicano. Y bueno, el que reventó a medio mundo fue Rafael Márquez, nuestro capitán o nuestra gloria de la defensa central. Tuvo palabras fuertes sobre Chicharito, sobre Giovanni y eso, y eso que estaba jugando y en buen cotorreo. También al que reventaron fue al Jimmy Lozano, pero no, no por su trabajo en Ecaxa, sino Gerardo Arteaga se sinceró y dijo, ¿por qué no fue a la sub-23 de los Juegos Olímpicos? Le hicieron una jalada y todo eso y mucho más se los platico a continuación en Perro Fútbol. El video de hoy está auspiciado por Robert.com. Robert es un criptocasino en línea con más de 2,800 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes. Asegúrate de usar mi código PERROFUTBOL para obtener acceso instantáneo al programa de Growers, el cual te da un breakback de autoservicio por todas las apuestas colocadas en el sitio en robet.com. En la sección de apuestas en vivo podrás jugar en tiempo real. Robert tiene varios métodos de depósito, así que podrás jugar con Bitcoin, Ethereum y Litecoin. También podrás comprar criptomonedas usando tu tarjeta. Recuerda que si vas a apostar deberás hacerlo de manera responsable, ser mayor de 18 años y contar con una buena jurisdicción legal. Gracias a nuestros amigos de robet.com. Arranjamos con el tema más picante de todos, con Rafael Márquez, que sí, así de un pincelazo se cargó a dos compañeros de la Selección Nacional. Primero habló de un chat que tiene con exfutbolistas, exjugadores de la Selección Nacional, donde está Broglie Luna, Duilio Davino, Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez, todos los que le caen bien, pero sí, ahí el escorpión dorado, el escorpión dorado le preguntó hábilmente sobre Chicharito Hernández y estaba en este chat. Y Rafa Márquez contestó brevemente, pero muy contundentemente dijo, divas no. Después se rió porque se dio cuenta que la había cajeteado y que es muy bravo romper eso de los códigos del vestidor. Y que Chicharito, pues está todavía la polémica de por qué no lo llevan a la Selección y nos da mucho a entender eso. Es importante eso. Aunque solo haya sido un chascarrillo de Rafael Márquez, habla de la percepción general de muchos de los compañeros del Chicharito sobre su personalidad. Lo ven como una diva. No solo es lo que piensa el tatamartido, las diferencias que puedan tener. Pero ya no son pocas, pocas los indicios que nos dicen que Chicharito con los compañeros es medio diva. Si lo dice el capitán que estuvo en cinco copas del mundo, si la primera referencia sobre Javier el Chicharito Hernández es. ¿Es una diva? Sí, sí, ya sé que me lo van a decir en los comentarios. Después, con todo y que dijo que es una diva, después, más adelante en la entrevista, reconoció que él sí lo convocaría a la Selección y que debería de estar convocado a la Selección. Pero bueno, ya le vamos sumando más a la bolsa de culpas del Chicharito. No se lleva bien con el Tata y al parecer no se llevaba bien con muchas de las vacas sagradas. No solamente con Guardado y Ochoa, que son los dos más que más conocíamos. Si Rafa Márquez y los otros nos hacen ese tipo de chascarrillos sobre el Chicharito, hay algo de verdad en que es de carácter pesadito. Pero la declaración más picante de Rafa Márquez es la siguiente. Estaban hablando sobre los hermanos Dos Santos, más en particular sobre Giovanni Dos Santos y Rafa Márquez dijo lo siguiente. En su vida personal la cagan y la vida personal es muy importante para el rendimiento. No dijo nada que no sepamos, pero incluso los mismos compañeros de Giovanni Dos Santos sabían que tenía un potencial más alto. Sabían que tenía un potencial para ser un crack dentro del fútbol mexicano y ser un muy buen jugador en Europa. Pero sus prácticas fuera de la cancha, su disciplina al momento de entrenar, como lo dijo Rafita Márquez, pues la cagan. Pero vamos con la otra confesión de un jugador de la actualidad de la selección mexicana. Gerardo Arteaga estuvo en un podcast y dijo lo siguiente sobre su no inclusión en la convocatoria de los Juegos Olímpicos. Dijo que él estaba pues muy triste, muy aislado en el Genque, en Bélgica, en una ciudad pequeña donde no conocía a nadie, donde no tenía amigos, donde era muy difícil la vida durante el confinamiento, durante la pandemia. Y que habló con Jimmy Lozano sobre que le diera permiso de ver a sus papás, que tenía un año sin ver a sus papás. Le dijo déjame escaparme unos días de la convocatoria y ahí voy a estar contigo en Tokio 2021. Al parecer Jimmy Lozano se negó, no accedió a que tuviera ni un par de días para ver a sus papás y a su novia. Y por eso Gerardo Arteaga tomó la mejor decisión para su vida personal, para su salud mental y dijo, ah bueno, pues no voy, es más importante ver a mis cercanos después de un año, sin verlos después de un año, en el que todos nos costó mucho la vida ese año. De 2020, principios de 2021 y bueno, por eso Gerardo Arteaga, sin duda alguna, el mejor lateral por izquierda, sub-23 de México, por eso no fue a los Juegos Olímpicos. No sabíamos que mi Jimmy Lozano pues también es medio tiranito, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Le hubieran dado permiso a Gerardo Arteaga para ir unos días a ver a su novia y a ponerse al día con sus papás después de un año de no verlos? Pues lo leo también en los comentarios. Pero bueno, hablemos de la nota principal. El próximo candidato para ser vetado por el Tata Martino, porque si algo no le gusta al Tata Martino es que luego vayan los jugadores a quejarse en sus redes sociales. Está muy pendiente de las redes sociales y sí, también hay que hablar que Johan Vásquez es medio dramas. Johan Vásquez es medio dramas. No es la primera vez que se queja en sus redes sociales, en particular en Instagram, que sube una historia muy melodramática, pero sí, dijo lo siguiente. Después de haber sido convocado para los partidos de Nigeria, Uruguay y Ecuador y no haber ni siquiera jugado cinco minutitos, no haber sido parte de ninguno de los tres partidos, pues Johan Vásquez luego, luego subió su historia en Instagram diciendo la vida sigue y el fútbol da muchas vueltas. Todo eso acompañado de una imagen dramática de él, medio lamentándose, viendo cómo el césped infinito verde continúa y esperando nuevas convocatorias. Por supuesto eso al Tata Martino no le gustó, no le gusta que hagan eso y según fuentes del Universal, del periódico del Universal, estaría muy molesto al respecto y planea castigos, planea castigos. Y ya de por sí Johan Vásquez lo convocaron a tres partidos y no jugó un solo minuto, pues qué otro castigo puede haber más duro que ese. Pues sí, directamente que no lo convoquen. Así que no les sorprenda que en la próxima fecha FIFA, Johan Vásquez, Johan Vásquez no se ha convocado, nuestro mejor central. Y bueno, por último hablemos de lo que dijo el presidente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilegil. ¿Cómo sabrán Miguel Ángel Gilegil y el Atlético de Madrid tienen intereses muy fuertes en el Atlético de San Luis? Por no decir que es prácticamente de ellos en su totalidad, pero sí, gran parte del Atlético de San Luis es de ellos. Entonces, el modelo de negocio les interesa mucho a los del Atlético de Madrid. Y al respecto de eso, soltó la siguiente bomba. Dijo, hay gente muy poderosa en la Liga Mexis que no quiere que las cosas cambien. Y no hablaba de simplemente imprimir más playeras, subir los tarifas de los boletos, contratar mejores jugadores o gestionar mejor la producción de talento mexicano. No, hablaba estrictamente del modelo económico. Y decía dos cosas muy interesantes. Hablaba sobre la posibilidad de que en la Liga MX todos los equipos negocien juntos sus derechos de televisión y así pedir una cantidad más alta y que haya una distribución mejor de los billetes, como lo pasa en la Liga Española, aunque también ahí es bastante injusta la distribución. Pero bueno, es una alternativa a que equipos tengan buenas cantidades por derechos de transmisión que en este momento no están cobrando. Y la otra cosa de la que estaba hablando Miguel Ángel Gili Gili es que haya un mayor control financiero. ¿Y eso a qué se refiere? Habla de que se supervisen más las finanzas de los equipos de fútbol medianos o pequeños. Para que no haya casos como los del Veracruz, los de Jaguares de Chiapas, los del Querétaro, este Querétaro que no se sabe qué va a pasar con él, y haya un mejor control y no queden equipos en la bancarrota, jugadores sin sueldos, plazas sin equipos de fútbol de una noche a otra. Y bueno, si se ponen a pensar, es muy interesante lo que dice y seguramente a Miquel Arreola y los dueños del fútbol mexicano no les hizo nada de gracia estas palabras de Miguel Ángel Gili Gili. Este ha sido todo el video. Recuerden venirse a los comentarios muchos temas interesantes el día de hoy. Queremos escuchar su opinión. Píquenle a la campanita, regálenos un pulgar arriba y suscríbanse los que no lo han hecho. Nosotros nos vemos en el próximo video de Perro Fútbol.